Por favor, o si le bajas un poquito de volumen, tal vez, a los monitores más que todo, no al audio de toda la iglesia, o ya le bajaste, uno, dos, dame un poquito todavía a los monitores, uno, dos, tres, sí. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, no, ya me perdiste la escena que tenía, ya me encajonaste ese espíritu de Samuel, Mauricio. Bien, amén, uno, dos, tres, sí, no, me has quitado monitores, no tengo, uno, dos, tres, sí, ahí creo que estoy bien. Bien, vamos a ver, Hebreos 11.29, por favor, en sus Biblias, Dios les bendiga a mujeres, no se dejen, amén. Dios les bendiga a hombres, tampoco a ustedes, o sea, que va a haber guerra ahí en la familia, vean, miren, que promovemos nosotros. No, hombre, vamos a ver, leemos la escritura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, Hebreos 11.29, dice así. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oramos, Padre, bendiga esta palabra, suplico, Señor, que puedas atar pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que en la exposición de tu palabra, Señor, sea viva y eficaz y el Espíritu Santo sea el que convenza. Ayúdenos a escucharlo todo y a retener, Señor, lo que es para nosotros, lo que vamos a atesorar para escuchar y poner por obra, Señor. Yo sé que tú hablas claro a aquel que viene con la disposición correcta. Por eso, Señor, también no solo pedimos que ates pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, sino que también tu oveja no prejuicie, Señor, la palabra para que pueda llegar a su corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Vamos a aprender con este mensaje que tienes que aprender que en tu vida de fe van a existir momentos sumamente críticos. Puedes decir críticos, por favor. Momentos, hermanos, difíciles donde, por ejemplo, yo no aguanto este trabajo, voy a renunciar. Posiblemente sea cierto, pero la pregunta es, ¿estará bajo la voluntad de Dios que usted renuncie? O sea, esa es la gran pregunta. Por eso, nosotros no tomamos decisiones circunstanciales, sino en oración. Amén. También tratamos de que la crisis no nos gane porque ahí posiblemente se mete el enemigo o, hermanos, también no permitimos o no vamos a ver la manifestación de Dios. Por eso, hay situaciones que para usted y para mí son imposibles de resolver. Hay hermanas o papás que vienen aquí y me dicen, Pastor, hable con mi hijo, mire, porque él se está portando como que yo fuera mecánico de cerebro de hijos jóvenes. Entonces le digo, mire, hermano, yo no se lo puedo cambiar, salió a usted. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es ponérselo al que sí puede, que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que no nos cansemos de pedir y clamar. Y esto aquí algunas mamás dan fe de ello. Que posiblemente sus hijos han pasado por situaciones complejas, difíciles, pero que esas oraciones han llegado al cielo, han sido escuchadas. Así que no se rinda, mis amados. Por eso, vamos a tratar también de desarrollar, hermanos, o en esos momentos difíciles, mire, desarrolle una verdadera comunión y convicción en Dios. Si usted tiene una buena comunión con Dios, lo va a escuchar, hermano. Usted va a sentir que por dónde Dios lo va a guiar, cuáles son las acciones a tomar. O muchas veces, a mí me pasa con algunos hermanos, verdad, que en las situaciones críticas, yo observo, por la poquita experiencia, yo digo, esto no es sabio lo que está haciendo. Esto no es sabio. O sea, dejar de congregarse no es lo correcto, no es la mejor medida. Dejar el ministerio no es lo correcto. O sea, hay pasos para accionar, si ya no nos aguantamos, dice la Escritura, y se separan, quédense un rato así y ya va a ver que de repente cuando ya se asientan las emociones, somos bien contradictorios porque ahí nos estamos haciendo falta. Entonces, por favor, no tome, desarrolle esa comunión con Dios y convicción. Porque hay cosas que requieren convicción en la vida de fe, hermanos, para que usted siga avanzando en lo que Dios nos ha prometido. O sea, hermano, nosotros no somos, no llevamos una vida estática como iglesia, en su vida personal, como familia. Tenemos que ir desarrollándonos más, poder alcanzar otras metas. Así que espero en el Señor que usted pueda entender que hay momentos difíciles, posiblemente imposibles para usted y para mí, pero la comunión con Dios y la convicción en Dios, usted va a ver que Dios se va a manifestar en su vida. Ahora, hemos venido hablando que Moisés tomó algunas decisiones trascendentales que le llevaron a que su vida cambiara para bien. Decisiones trascendentales que le ayudaron a su vida para cambiar para bien. Como por ejemplo, el día que usted tomó la decisión y nosotros decimos, o el pastor fundador decía, cámbiese de cancha, cámbiese del equipo perdedores a los ganadores en Cristo Jesús. Entonces, hay una decisión que para, no sé si para usted, pero para mí, el recibir a Cristo fue tan trascendental, hermano, porque fue para bien. Jamás me voy a arrepentir de haberle entregado mi vida a mi Señor Jesucristo. Jamás me voy a arrepentir, aunque la gente me dijo, ah, ya te volviste triste, ah, ya te van a decir que te quites esto, ah, mira, te están robando el dinero. Pero digan lo que quieran, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, mi Jesús me da vida y vida en abundancia. Es todo lo contrario a lo que el mundo dice, ¿verdad? Pero, al igual que usted, si usted quiere que su vida cambie, muchas veces va a tener que tomar decisiones trascendentales. Como, por ejemplo, hermanos, cuando Moisés se va huyendo de Egipto, él allá en Madian posiblemente pasó, o sea, fue un cambio tan increíble, un cambio tan difícil porque de la abundancia pasó a la pobreza extrema, de ser príncipe a pastor de ovejas. Y en la cultura egipcia, usted sabe, o ya se lo hemos enseñado, que, ¿cómo se llama?, ser pastor de ovejas, eso era lo más humillante que podía hacer un egipcio, ¿verdad? Entonces, era algo considerado humillante, pero ahí él encontró, en esos cambios geográficos, encontró pareja y familia, ¿sí? Encontró su pareja, su media naranja. ¿Cómo oro yo por los solteros para que encuentren su media naranja y no su medio limón, ¿sí? O sea, esas nuestras oraciones, porque, hermano, cuando usted se mete con una persona que no es para usted, eso es un calvario en lugar de ser un ideal. En cambio, fíjese, posiblemente Moisés sí perdió posición, sí perdió riquezas, pero halló una familia. Y yo le voy a decir hasta la saciedad, hermano, la familia, después de Dios, es lo más bello, hermoso e importante en esta tierra. Amén. Benditos los padres, benditos los hijos, benditas las suegras, hermano. Amén. No dijen amén ahí, digan amén, hermanos. ¿Sí? Sí. Y si usted tiene a su pareja, uy, del hambre. Si usted tiene a su pareja, valórelo. Téngale paciencia. Ya no voy a decir, va a enviudar. No, téngale paciencia. Si usted tiene un papá ya de edad, téngale paciencia. Usted un día va a llegar ahí. Mire, porque hay veces, los que ya están de edad, creen que se quieren meter las pastillas, tomarse las pastillas. Creen que quieren comer, solo frijoles y bolillos quieren comer. Desayuno, almuerzo y cena. No, hombre, verdad, téngale paciencia y veamos cómo le damos, convencerle que coma otra cosa. Sí, pero hay que valorar. En vida se valoran a las personas. Entonces, y esa decisión de dejar Egipto y irse a Madian, él encontró su familia. Hermanos, también en ese momento Moisés se sacó cosas de su cabeza vanas, como no sé si usted ya ha pasado por el envanecimiento. O sea, mire, lo que usted muchas veces ve en la televisión, tenga cuidado y aprenda a aceptarse tal y como es usted. Oiga, Dios a usted y a mí nos hizo únicos. Y si usted no tiene una buena relación con Dios y usted consume lo que el mundo ofrece, usted se va a frustrar. Usted se va a frustrar. Porque miren, la televisión es matadora a usted. Por ejemplo, hay gente que le dice, usted va en, yo quisiera ser, dice usted, presentador. Y al nomás le dicen, no tiene la estatura. Mire, usted en la cámara se ve más feo. Vaya, ay, usted se frustra. Mire, no sé si a las hermanas les ha pasado, pero esos famosos certámenes de belleza. Es a Nicaragüense que así es la gran potranca, mire, y así es usted, mire. Y usted dice, señor, ¿por qué no me diste esa altura, va? Porque usted fue chiquita y malía. Y uno se frustra. ¿Cuándo se frustra uno? Cuando permitimos que en la cabeza entre un montón de cosas que honestamente no van, hermano. ¿Cómo me da tristeza muchas veces si nosotros los creyentes deberíamos de ser las personas más felices y gozosas en esta tierra? Y unas palabras de personas y esa comparación que muchas veces usted se hace, se roba el gozo, fíjese. Yo veo que yo no como y engordo, dicen las hermanas. Es mentira, pero bueno. Yo que no como y con respirar engordo, dicen. Y mira que hay hermanas como no come, vea, come más. Y mira y se frustra. Hombre, aprenda a vivir. Hermanos, saque de su corazón y de su mente cosas que no valen la pena. De mi mamá y mujeres, ustedes hay veces pensando si el marido le engaña o no. Se lo voy a decir en revelación. No. Usted amargándose. Usted con un montón de miedos, inseguridades. Algunas mujeres, imagínese que amarran al hombre cuando está dormido en la cama. No. Ustedes son demasiado extremas. No, hombre, con una inseguridad, una poca autoestima usted. No, hombre. Saques eso de la cabeza. Mire, hay cosas que deberían, en usted y en mí, pasar la página, hermano. Pasar la página. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese querido, las cosas hubieran salido como usted decía. Pero no fue así. Ya deje de llorar por la leche derramada. Hay mujeres que aquí todavía siguen llorando al hombre que ya está hasta casado y con cuatro hijos. No, hombre, hermano. Hay hombres que todavía están, no, pase la página. Hay cosas que yo insisto, ¿verdad? Los corazones. Fíjese que hay hermanos que viven infelices, pues no entiendo. Llevan 30 años viviendo aquí y toda la vida quieren vivir en su país porque no se van. ¿No cree usted eso, hermano? O sea, sí. Hermano, por favor, hay cosas que usted debe sacar de su mente y su corazón. ¿Que por qué no se dio así? No se dio porque Dios no quiso. Es sencillo como ya entierre esas experiencias porque para eso Dios le tiene nuevas después. Así como Moisés, pues Moisés secó un montón de cosas. Madian para eso le sirvió y hay pruebas, hay circunstancias que sirven para ello, hermano. Así como por ahí un post que me encontré que dice que en las pruebas conocí los amigos y los que me dieron la espalda. ¡Qué bueno, hermano! Porque eso también a nosotros nos ayuda a ver cuáles son los rostros y cuáles son las máscaras para no estar engañado. Entonces, mire, esas decisiones de moverse de Egipto a Madian también, hermanos, esto fue bien maravilloso. Tuvo un encuentro con Dios. No dijo amén, pero sí tuvo un encuentro con Dios. ¿Y usted ha tenido ese encuentro con Dios? O sea, yo no quiero que usted diga de oídas te había oído. Yo quiero que usted, hermano, conozca a ese Dios vivo y verdadero que habla claramente a la vida de sus hijos, que ama a sus hijos y como nos ama nos bendice pero también muchas veces nos disciplina. Nos ama. Tuvo un encuentro, o sea, recuerde, mis amados, que más allá de yo me siento bendecido de ser bautista, pero más que ser bautista ser hijo de Dios. Porque la religión no salva, Cristo sí salva. Amén. Entonces, yo quiero que usted, porque hay jóvenes, ¿verdad? Que, pues, ahí van pasando, pues no le falta nada y no han conocido la palabra necesidad. Meterte en un problema pero que ahí solo Dios. No ahí, entonces yo quisiera que usted conozca a ese Dios que la Biblia presenta, que la Biblia revela para hacer lo que a él le agrada, para conocer sus atributos, para conocer quién es él. Él tuvo un encuentro con el Señor. Y sabe, al final, que esto es lo que también en mi corazón, pero suena mucho, hermano, esa decisión de moverse, sabe que él encontró su propósito en la vida. hay algunos acá que siento en mi corazón que se ponen en la cama y yo quién soy, seré de Marte, seré marciano, que no le, no entienden o no han encontrado el propósito de su vida. Se lo voy a poner así, yo, hermanos, siempre he dicho que no soy el mejor pastor calificado, ni por santo, ni por capacidad de memoria, ni nada, no lo soy. Pero sabe que Dios a mí muchas veces me ha confirmado mi llamamiento, me lo ha confirmado muchas veces. Entonces, si yo volviese a nacer, volviera a elegir ser pastor que cualquier otra profesión, ¿qué encontré yo? La razón de ser de por qué estoy aquí. Yo quiero que usted se encuentre con Dios y Él le muestre por qué Dios permitió que usted naciera, por qué Dios lo ha preservado todavía de muchos de muerte, de accidentes, por qué lo dejó en este país. Sí, o sea, por qué no está en Canadá, por qué no está, quiero ver, usted tiene cara de francés, ¿verdad? pero de ese pan, pero de ese pan. O sea, ¿por qué? Ese por qué sólo Dios se lo puede responder. ¿Por qué usted tuvo ese hijo? ¿Por qué usted tuvo esa hija? O sea, encuéntrese con Dios, encuéntrese con Dios. Esto es como, por ejemplo, los que somos papás o son mamás. ¿no es cierto que los hijos nos dan sentido de vida? ¿Sabe por qué nosotros los que somos padres nos levantamos a trabajar aunque vayamos enfermos, emocionalmente mal y todo? ¿por las bocas que están en la casa? ¿sí? O sea, tenemos sentido, o sea, ¿su vida tiene sentido? Esa es la gran pregunta, hermanos, porque Moisés tuvo ese encuentro con Dios y teniendo ese encuentro, Dios le reveló el propósito, el propósito. Moisés en su vida, hermanos, es todo un plan providencial de Dios. Al verlo, Moisés es un plan providencial, unos padres que desafiaron el decreto del rey. Por eso, hermanita, si un día usted, por lo que sea, usted quede embarazada, tenga ese niño, aunque se parezca al chamaco, téngalo, no se deje influenciar a abortarlo, mira, no vale la pena, téngalo, porque los hijos son el mejor regalo que Dios nos puede dar. De veras, se lo digo porque esa es nuestra naturaleza, así nos hizo Dios, así nos hizo Dios con amor hacia nuestros hijos y es algo que, hermanos, no se lo puedo explicar, solo le puedo decir que estos padres dijeron, dicen que ellos vieron algo hermoso en Moisés y ya hemos dicho que no de hermosura porque todos los padres vemos bellos a nuestros hijos, ni un amén, bueno, ay al papá jalió, mira, no, los vemos bellos, hermosos, sino que dijeron, ey, este niño como que algo tiene con Dios, algo tiene con Dios este niño, este niño tiene el favor de Dios y no se equivocaron, pero tomaron una decisión valiente, yo sé que vivimos en tiempo, verdad, ahora que yo hago la broma porque si es cierto, pero le digo, hermano, ¿y por qué no tiene unos tres hijos? Ay, calle ese pastor que el Señor lo reprenda, me, no ha oído, yo cuando veo que solo un hijo y digo que solo con un hijo se van a quedar, yo dice, si hubiera sido mujer hubiera parido siete, si ni duele, si uno no grita, dicen que eso es, eso no es difícil, eso es perro, mejor sigamos hermano, si, no se arrepintieron, mire que satisfacción como la que nosotros sentimos cuando vemos a nuestros hijos, una decisión crucial, rehusó llamarse hijo de faraón, no le importó el nombre, no le importó su posición, escogió, dice la Biblia, que ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, todo esto le digo porque a veces usted dice, y mi vida pues, bueno, yo entiendo que hacerme cristiano es para vivir un ambiente, espérese, todos pasamos muchas veces por un proceso complejo y difícil, todos pasamos por un proceso, el pastor que diga, mire y va a ser un color de rosa el cristianismo, no, tenemos garantizado que con Cristo somos más que vencedores, sí, pero hay pruebas, hay dificultades y esta parte quisiera también resaltar hermano que Moisés dejó Egipto y usted ya dejó la bailada, ya dejó ya lo dejó ¿qué son las cosas que Dios necesita que usted se distancie porque le contristan al Espíritu Santo? Porque, mire, hay un hermoso pensamiento de la primera iglesia bautista que dice, eres lo que lees, eres lo que lees, entonces somos lo que leemos, somos lo que miramos y somos lo que escuchamos, todo eso va a influir en su alrededor, que ve, que escucha y que mira, ya usted se va a ver reflejado pero Moisés tomó una decisión y dijo, no, yo me distancio de Egipto y para nosotros Egipto ya hemos dicho que es el mundo porque hay cosas que el mundo practica y usted y yo sabemos que no son de Dios, no lo aprueba Dios, no me venga a preguntar a mí, usted, lea su Biblia mejor, amén, pastor, mire y será de Dios tener amante, será de Dios revolcarme, pastor, o sea, no me pregunte, pregúnteselo a Dios, lea su Biblia y ahí va y ahí va encontrar la respuesta pastor, será que me debería de casar ni un amén yo no sé por qué le tienen tanto miedo al matrimonio por la iglesia a usted, si, si es que hay varios hermanos que nunca se han casado por la iglesia y no les entra hermano, a reír se pone y si yo me pongo a ver los que ya conozco, ahí se hacen los locos así, me está viendo, me está viendo a mí, a ver los que están viendo también por televisión, cásense, hermanos, también él celebró la Pascua, esto es bien bonito porque la Pascua hermano, es pasar por alto, verdad, esa celebración hermano, hacerla por fe era que Dios los iba a librar de la muerte y nosotros celebramos la muerte y resurrección de Cristo, ya él ha prometido librarnos de la muerte, ausentes en este cuerpo vamos a estar presentes al Señor, amén, así que deberíamos de quitarnos esa palabra, ya se murió el pastor, fíjate, porque o sea, se murió, es la cesación de la vida, no, no, se transformó el pastor, ni un amén hermano, o sea que me están mandando al infierno pues, sí, es que el creyente no muere, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, dijo Jesús, no cree, hermano, eso es maravilloso, entonces nosotros cuando un cristiano parte de esta tierra nosotros celebramos su vida, su nueva vida, lo que le espera allá en el cielo y también hermanos una libertad, eso fue lo que celebraron cuando celebraron la Pascua, la libertad, salían de ser esclavos a ser libres y todo creyente en alguna área de su vida si se lo permite el Espíritu Santo le puede dar libertad, libertad hermanos no sólo en los vicios, no solamente puede ser malos sentimientos, a mí ya me ha pasado hermano que hay ciertas ofensas, cierto vituperio que dan ganas de zamparle un par de pedradas a las personas fíjense o sólo yo soy de esos sentimientos yo estoy hablando abriendo yo estoy siendo sincero allá van mis 20 pesos y nunca se lo he perdonado fíjense si de veras pero hay un momento donde uno debe de orar al Señor para que le saque de su corazón los resentimientos los resentimientos y ser capaz de bendecir a esa persona esa traición ese desprestigio esa humillación a sus papás a sus hijos a su pareja esas mentiras no vale la pena no vale la pena y le voy a decir algo cuando usted practica el verdadero cristianismo y saca eso de su corazón le tengo una noticia Dios más lo va a bendecir a usted y esa persona que tanto usted le dice le ha dañado algo más roncha le va a dar cuando Dios lo bendiga más si hermano claro por eso le digo esclavitud no sólo es yo soy esclavo de los vicios no muchas veces nosotros somos esclavos de resentimientos y odios yo había conocido hermanas que han pasado por una situación difícil verdad la infidelidad pero mire el nombre de la muchacha no lo pueden ni ver en ningún lado si es un artista apagan la televisión si está en un poste arrancándolo ya le que hay mujeres que quedan bien dañadas de por si ya están algo así imagínense con eso es que hay mujeres que son psicópatas hermano la que está atrás de usted es una vez sigamos miren si así que hermano si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres o sea usted va a poder pasar la página usted ya no va a vivir en resentimiento usted ya no va a vivir atado a esos vicios a esos malos pensamientos sino que usted va a gozar una libertad en Cristo eso es le damos un fuerte aplauso al Señor es que yo sé que hemos pasado malas experiencias yo sé hermano que no ha sido fácil lo que a usted le ha sucedido pero que lindo es el Espíritu Santo que en lugar de tener odio tenemos amor por esas personas fracasadas por esas personas usadas por Satanás bueno sigamos pues como que fuera catarsis pero no hermano para poder dar pasos de fe y avanzar en tu vida porque estamos viendo un caso acá donde mire si me acompaña el versículo 29 dice por la fe pasaron el Mar Rojo dice que fue por la fe y ya vamos a llegar a ese capítulo 14 pero dice por la fe que esto es algo que quiero que usted entienda hermano nosotros los cristianos vivimos por fe vivir por fe es depender de Dios siempre vivir por fe es alabar a Dios tengamos o no tengamos nuestro gozo y alegría no nos lo da el dinero el trabajo el estatus nos lo da nuestro Señor Jesucristo por eso yo admiro nuestra hermana reinita pues me dice allá dejé a todos en la fiesta y yo me vine para la iglesia ese gozo solo lo da Cristo pero usted cuando cumpleaños no va a venir sigamos mire entonces vean pasémonos al libro de Éxodo por favor capítulo 14 que aquí vamos a arrancar este milagro que menciona el libro de Hebreos por la fe pasaron el mar rojo así que para poder dar paso de fe y así avanzar en tu vida yo encuentro hermano en este pasaje ciertos requisitos y de eso vamos a hablar primero mire Éxodo 14 del 13 al 14 y Moisés dijo al pueblo no temáis está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros ya está en el libro de Éxodo amén dice mire y Moisés dijo al pueblo ok dos puntos y esta es la parte que lo vamos a aplicar para nosotros número uno no temáis amén ok número uno no temáis número dos estar firmes y número tres ve la salvación que Jehová hará de aquí a ocho días de aquí a veinte hoy hoy con vosotros entonces en primer lugar para poder dar pasos de fe y avanzar en tu vida de fe es necesario creer y atender las indicaciones o las palabras del Señor en tus momentos de crisis para que tú puedas dar pasos de fe y así avanzar se necesita creerle a Dios se necesita atender sus indicaciones y las indicaciones son no temas mantente firme es su problema no es más grande que su Dios su Dios es más grande que su problema amén su situación hermano es pasajera eterno no es sólo nuestro Dios pero algunos que se dejan derrumbar por el problema se desilusionan por su problema dice el Señor no temas hombre a mí me encanta repetir esto Dios nunca ha perdido ninguna y los que le aman todo nos ayuda a bien y todo es todo lo que ganamos y lo que perdemos todo es todo todo es todo yo me acuerdo cuando mi hijo estaba estudiando kinder había una niña que yo quería que se casara con ella si pues no hay que orar hermano desde ya si ya cuando la vi ahora que son adultos y todo gracias a Dios di que no se casó con ella sigamos hermano entonces hay cosas que usted ahora le duelen ahora tiene temor mañana le va a dar gracias a Dios esa es la esencia de esto oye usted siente pastor mire y por qué no, no, no diga por qué mejor confíe que Dios sabe como lleva su vida y mi vida van a haber lágrimas sí van a haber consternación sí pero sigamos confiando y dependiendo solo de Dios no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros con vosotros tienes que creer y atender las indicaciones del Señor en momentos de crisis el Espíritu Santo puede ayudarte si tú se lo permites amén el Espíritu Santo puede ayudarte hablaba esta semana con una hermana que había caído en depresión dice y del psicólogo la pasaron al psiquiatra o sea que ya estaba algo cholladita usted amén y usted va detrás también porque mi hermano de poetas y locos todos tenemos un poco bueno otros muchos si usted le habla a las plantas ya se cholló donde amaneció mi petunia ay que linda si usted habla con los animales ya tal y a mí ahí me fue la juventud hermano yo tengo tres gatos y los tres ya voy a venir le digo no se preocupe usted no se ríe que usted tiene sus loqueras yo confieso las mías pero usted también está chollado no diga que no amén amén hermano si yo digo que Carlos ha de hablar con la batería ¿dónde está mi tromoto donde está mi tromoto ¿dónde está mi platillo aquí servimos en el platillo los huevos fritos fíjate ¿dónde los platillos es locura ya hermano pero bueno entonces el Espíritu Santo puede ayudarle si usted se lo permite y bueno ya no terminé con la hermana le dijo el psiquiatra a mí le voy a dejar estos antidepresivos no le dijo no me los deje porque no me los voy a tomar le dijo no me dijo yo para ello tengo a mi Cristo o sea hay cosas hermano que no necesita llegar ahí si usted cree y atiende lo que el Señor esta noche le dice no tenga miedo Dios va con nosotros y ahí el Espíritu Santo controla nuestros temores nos ayuda a mantenernos firmes mire estar en esa silla ahí hay que pagar un precio muchas veces se llora muchas veces se desespera uno muchas veces uno cuestiona pero no se mueva hombre no se mueva algo que siempre decimos nosotros verdad aprenda es aprendido a saber esperar en Dios pero para saber aprender en Dios es no moverse no moverse hermano dice no temáis estar firme y aquí viene después dice y ved la salvación que Jehová Dios hará hoy con vosotros usted tiene que confiar hermanos que Dios pelea por usted hay cosas que Dios las va a pelear por usted ellos solo dieron pasos de fe para adelante pero quien se terminó ese ejército porque el faraón dice que dijo que hemos hecho y Dios le endureció más su corazón y agarró a todos los capitanes y a 600 hombres a caballo dice que todo su ejército y todos murieron en ese en ese mar que hicieron los los israelitas confiar estar firme y dar pasos de fe Dios no quiere que usted retroceda por eso tiene que creer y atender lo que el Señor te dice en momentos de crisis por cuestión de tiempo hermanos nos vamos a quedar hasta ahí vamos a darle un fuerte aplauso Señor continuamos el próximo viernes amatísimo Padre que estás en los cielos queremos orar Señor en el nombre de Jesús porque es nuestro deseo que tus ovejas así como Moisés tomó decisiones muy trascendentales en su vida y en esos momentos de Madian o de tierra de Madian encontró su pareja y tú le distes su familia es mi deseo Señor que también mis hermanos puedan los solteros encontrar en ti Señor su pareja y poder formar una familia también algunos hemos tenido malas experiencias o hemos venido rotos Dios nos ha reconstruido y nos ha dado una nueva pareja y una nueva familia yo en lo personal Dios siempre me ha dado mi familia en Cristo por eso le pido que no se mueva y que esa decisión que usted ha tomado de tomarse de la mano del Señor las cosas que van los cambios que van a venir para usted van a ser para bien sabe hay cosas que a Moisés Dios se las sacó de su cabeza y su corazón no sé que son las cosas que debería de permitir que Dios le saque pensamientos o malos pensamientos sentimientos o malos sentimientos no sé muchas veces nosotros aparentamos una libertad en Cristo bien falsa en el nombre de Jesús permita que el Espíritu Santo le ayude y obre en su vida espiritual Señor oramos por aquellos especialmente nuestra juventud Señor a nosotros con tantas pruebas que hemos vivido tantas situaciones como negar tu existencia pero hay mucho joven que vive en la indiferencia Señor queremos orar para que puedan conocerte para que puedan Señor experimentar tu presencia para que puedan escuchar tu voz tu gozo que puedan decir Señor que gozo da servir a Cristo Padre Moisés no sólo tuvo un encuentro con Dios sino también encontró su propósito en la vida yo quiero que usted descubra porque Dios lo tiene en este país cuál fue el plan cuál fue el propósito porque Dios le dio ese hijo porque Dios le dio esa hija porque Dios permitió ese divorcio encuentre el propósito no busque cuestionar busque un propósito hace años en lo que usted está orando estoy comentando esto estábamos en cafetería de nuestra iglesia central estábamos tristes porque nuestra hija Damaris había muerto y se acercó una hermana diciéndonos denle gracias a Dios que ustedes saben perfectamente dónde está su hija está en el cielo porque de los tales es el reino de los cielos tenía seis meses nuestra hija yo tengo dos hijos dijo que andan envueltos en mara y no quieren nada con Dios y si se mueren van a ir al infierno que veía ella en nuestra situación un propósito de bien que duele sí que difícil sí pero al final sabe que sin excepción todos los creyentes nuestra reunión final es el cielo busquele un propósito a su situación o quizás ahora no pero con esperanza un día le va a agradecer a Dios hay cosas que son privilegios que Dios nos da en medio del dolor en medio de la situación difícil hay situaciones que usted va a conocer la fidelidad la lealtad hay situaciones que usted va a ver a ese Dios que es capaz de abrir mares por usted por eso Señor te damos las gracias por esa decisión de mis hermanos que en este país de libertad pero también de libertinaje este camino Señor para muchos ancho que los lleva a la perdición mis hermanos y yo hemos elegido el mejor camino tus caminos Señor en este país hermoso bendiga Señor su vida de fe bendiga su temor en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu hemos orado amén y amén